¡Muy buenas! En esta ocasión vamos a hablar sobre la superdotación. Yo tengo superdotación, fui a un centro psicológico especializado para el tema, me hice los test y me salió efectivamente que sí. Y a partir de ahí mi vida cambió. Supongo que estás viendo este vídeo también porque tienes esa inquietud de saber si tú también es superdotado, superdotada o no. Bueno, en este vídeo voy a explicar un poco mi experiencia personal para ver si realmente creéis que podéis ser superdotados o no. Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Jonathan Alejandro, ¿sí? Desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, le quiero mandar un gran saludo a Lucas Sánchez Henao, ¿sí? Que es un youtuber español. Él nació en el año 1991 en Barcelona. Él estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudió coaching en la Universidad Internacional de La Rioja. Estudió máster en edición, ¿sí? Él en sus sesiones de coaching aplica el método psico-nuclear. Impresionante, ¿sí? Es también creador del canal de YouTube Polimatic, ¿sí? Él también está en Twitter, ¿sí? Está en Instagram. Tiene un blog muy bueno que se los recomiendo. Así que Lucas Sánchez Henao. Mi nombre es Jonathan Alejandro, ¿sí? Como aparece subtitulado en el principio. Y yo grabo también, como vos, videos de superdotación intelectual. Vi tus videos. Son muy buenos. Tenés una capacidad de transmitir ideas muy claras, muy precisas, ¿sí? Tenés una magia, un ángel que te acompaña, ¿sí? Si te hablo un poco en español te diría, te podría decir, pues, vale, ¿sí? Si te hablo en argentino te digo vos, ¿cómo te va vos, sí? Así que Lucas Sánchez Henao, lo mejor está por venir. Seguí para adelante, seguí avanzando. Y bueno, un gran abrazo y que todo lo que hagas te salga maravillosamente bien. Gracias, ¿eh? Usted y nosotros cumplimos 10 años latiendo juntos.